Para ti Belial, escucha esta plegaria que hemos hecho, gran señor de la tierra, te oramos Belial, concédenos la fuerza de tu diseño en el plano terrenal, danos ese regalo de estabilidad, para comenzar un año libre de estancamientos pasados, permite que nuestros pensamientos y acciones sean nuestra protección, para que este presente no fallemos en nuestras decisiones, somos como la tierra, estable y llena de fertilidad. Oh Lord Belial, enseñanos tus miles de formas para ser como una roca, en la tierra que nunca se mueve, ni por el viento más fuerte que la toque, enséñame a cambiar los caminos de los demás a mi alrededor, a través de la manipulación, ya que tú eres el señor de la adulteración y la base de la tierra. Oh Belial, maestro de la libertad, libera mi mente de las mentiras, el de miurgo Dios tan aclamado, ayúdame a enseñar a los demás la independencia y la libertad.